La pieza teatral que veremos a continuación es una historia real basada en la vida de Victoria Montenegro. Bajo la falsa identidad de Sol Teslav vivió engañada durante muchos años junto a sus apropiadores. La llegada de Guti a su vida, quien se convertirá en su novio, marido y padre de sus tres hijos, provocó que recorrieran el camino hacia la verdad, lleno de obstáculos y atrocidades, pero blindado por un amor incondicional. La marca en el orillo transita en ese camino. Los incesantes esfuerzos de Guti y los terribles padecimientos de Victoria, su falsa identidad, sus siniestros apropiadores y su pasado trágico, pero también la visibilidad de un futuro luminoso. Todo lo que vamos a ver y a oír dentro de un instante puede parecer increíble, aunque todos sabemos que la realidad supera la ficción. No. 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 Hoy nació Victoria, es una negra hermosa, con una jeta tan grande que no le entra en la cara. Tiene las manos parecidas a las mías y un lunar en la rodilla izquierda. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ya, ya, ya. ¡Guty! Hola. Hola. Yo te amo, mi amor. Lo único que quiero es que estemos juntos, nada más. Yo también te amo. ¿Por qué dejaste que pusieras que acerco acá? Porque... queda lindo. Y además me protege. ¿De mí? No, Guti, del otro lado. Sí, yo soy del otro lado. ¿Te puedo contar lo que soy de anoche? Sí. ¿Sanía que me llamabas? Si yo no te respondía, es que había cambiado de nombre. ¿Habías cambiado de nombre? ¿Y cómo te llamabas? Es que no sé, lo tengo en la punta de la lengua. Pero pensá bien, acordá que... Era un nombre... Azul. Inalcanzable. Está bien. Tenés que contar los sueños así en ayunas. Apenas te levantás. De esa forma no te los olvidás nunca, ¿entendés? No son sueños, Guti. Son cosas que no existen. ¿Para qué me las tengo acordada? ¿Cómo para qué? ¡Para estar alerta! ¡Ey! Porque algunos sueños se pueden cumplir. En serio, mi amor, los sueños se cumplen. ¿Qué es esto? Una mano que está pasando para el otro lado. Sí, ya sé que es una mano, Guti. ¿Pero de quién es? De alguien que va y viene pisoteando su propia sombra. Mi amor, es tuya esta mano. ¿No te las juntas? Sí, eso parece. Pero esta mañana me desperté y no me la reconocí. Siento como... como si hubiera otra persona creciendo adentro mío. Creo que estoy mutando. No sé como si esta persona supiera cosas de mí que ni siquiera yo sé. Porque no se nació primero. Pará, pará, pará. Dejame ver si entiende. Y es como si esta persona de repente tuviera como... como un sexto sentido, ¿no? Y como si supiera cosas del pasado. Algo así. ¿No? Estás tan linda hoy. Vos me ves siempre igual. No, no te veo igual, mi amor. En serio, te veo, no sé, diferente. Como que estás cambiando. En serio, te veo... No sé, algo raro está pasando. Igual no tendrías que haber dejado que pusieras que hacer coca. ¿Por qué no? Son... Son lindas las flores. Esas flores son de plástico. Ay, a ver. Los del otro lado son tan inteligentes que no pueden creer que de este lado nacan flores también. No te estoy diciendo eso. Lo único que te estoy diciendo es que justo estas flores que estás tocando son de plástico. Soldado, yo siempre tengo razón. Mucho más cuando no la tengo. Las trajo a mi papá estas flores. ¿Ahora también vas a decir que mi papá miente? Mirá. Vení acá, molestas. Oléla. Dale, oléla bien. Mirá la textura que tiene. Estas sí son de verdad. Estas no tienen color, no tienen vida, no tienen olor, no tienen nada. ¿No te das cuenta? Vos estarás resfriado. Sí, justo. A papá le gusta decir que nacieron acá en el campito. Igual, yo vi que las trajo en una carretilla. Bueno, pero me hago la que le creo. Ay, ¿te das cuenta? ¿Viste cómo sos? ¿Sabés cómo sos? Como mis flores. Margaritas. Y margaritas. Flor de naranjo. Flor de naranjo. ¿Qué más puede ser? Ah, ya sé. La rosa negra que tenía la semana pasada, ¿te acordás? ¿Me ves más negra? No, como la rosa que yo tenía. No, viste, yo te dije, Guti. Pero es una forma de decirte, estoy diciendo que son como las flores. No, no, yo te será blanca al pita, Guti. ¿Qué es la manera de decirte? No voy a tomar nunca más sol, tengo que volver a ser blanca. Está bien, hacélo, Guti. Si me voy, ¿me vas a esperar? ¿A qué te vas? No me habías dicho nada. ¿A dónde? Voy a estudiar. Me asustaste, ¿y qué vas a estudiar? Voy a enderezar y voy a ser una persona de bien para la sociedad. ¿Qué vas a hacer? ¡Coronel voy a ser! ¡Coronel! ¡Soldados, son las seis! ¡Se acabó el horario de visitas! ¡Para, para, para! ¡Se acabó el horario! ¡Y si nos vamos juntos! ¡Tengo plato errado! ¡Nos podemos ir juntos, mi amor! ¡Hasémonos juntos! ¡Hasémonos juntos, mi amor! ¡Para! ¡Para! ¡Que vas a venir! ¡Para! 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 ¡Quando sea, coronel! Voy a poder romper todas las tazas de porcelana que quiera! ¡Y nadie me va dar sin tazos! ¡Porque saco la cuarenta y cinco de mi papá y PA! ¡Nadie! ¡Ni mi mamá me va a dar sin tazos! ¡No la quiero! Perdón, 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 perdón Diosito, perdón monjitos de blanco y negro, perdón patria y martínez de la patria, sí la quiero. Sí. ¡Para! ¡Ataja! ¡Ataja! Papá es mi héroe máximo. Yo quiero ser educada como Dios manda y llegar a su altura porque es gigante. ¡Bien, guerrero, la victoria es suya! Es rubio y tiene los ojos azules. A mí me hubiera encantado que me hicieran la alemanita. Un día me voy a atendir. El problema es el color de ojos. ¡Buti! ¡Alto ahí, compañero! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Dijiste compañero bien, mi amor! ¡Dijiste compañero! ¡No, dije alto ahí, soldado! ¡No! ¡Dijiste compañero! Te escuché bien, se lo dijiste clarito. Bueno, habrás oído mal. ¡Pero si lo dijiste! ¡Habrás oído mal! Bueno, habrás sido la otra, la que te está creciendo adentro, que se adelanta tus palabras, mi amor. Escuchame, ¿para qué me llamabas? ¿Para qué me llamabas? ¿Viste mi lunar? Sí, claro. Tendré que tiene incerto sentido y que emite señales. ¿De qué te reí? ¿Tu lunar emitiendo señales? ¿Qué te pasa? ¿De qué te reí? Nada, me río porque te veo cambiada. No sé, te veo... No te enojes, eh. Me gusta verte así. ¿Y vos a mí cómo ves? A veces de lejos me cuesta reconocerte. Puti, ¿de qué lado estás? ¿Cómo de qué lado estoy? Te pregunto de qué lado estás. ¿De qué lado estoy? Desde que pusieron este cerco, lamentablemente, estoy del otro lado. Mira, no te estoy preguntando eso. Te pregunto si estás del lado de los buenos. De la causa nacional. ¿La causa nacional? ¿Y cuáles son los malos? El enemigo, Puti. Se levantan hordas de viejas hambrientas, con cuchillo y tenedor, reclamando cuerpos de niños. ¡Ya no somos niños! Reclaman niños antiguos, los niños que fuimos. Se están acercando, ¿entendés? Y papá nos protege. Sí, justo. Tu papá nos protege. Qué tranquilidad, eh. Muy bien. Tu papá nos protege. Puti, me da miedo que me encuentren. Debería darte miedo que no, te encuentren. ¿Crees que sigamos así? Dale. Sigamos así. Dale, sigamos así. Vos viviendo una mentira, en una vida que no es la tuya. Y bien lo sabés eso, eh. Y yo acá solo con mis plantas. Una pena. A mí cuando una pena me raspa mucho, tomo una hostia y es como un caramelito de miel que te deja el alma suavecita. Sí. Suavecita, doblegadita, amansadita, domesticadita. Yo no soy ni domesticadita ni amansadita. Mirá, si un día dejaras de comer el cuerpo de Cristo. De tomar la sangre del cordero sacrificado. De lavarte la cara con agua bendita para que se te aclaren los ojos. Como te enseña esa que dice ser tu mamá. Mi amor, el día que dejes de hacer todo eso, ahí sí vas a recordar esos benditos sueños. Por favor, te lo pido. Yo no sé cómo decirte luego. Abrí los ojos de una vez. Abrílos. Y ahí sí vas a poder recordar ese nombre azul. Ese nombre inalcanzable que tantas veces soñaste. Tenés el olor del otro lado. ¿Y vos? El olor triste. Ya no me veo, María Sol, en el espejo. La sangre ya no se mezcla con su sangre. Es como el agua y el aceite. Yo lo vi. Lo vi, Gusti, en sueños claritos. Me sacaban litros de sangre y la ponían en un frasco junto con la de ellos y no se mezclaba. Yo agitaba el frasco y la sangre no se mezclaba. Entonces lo estrellaba contra la pared y la sangre de ellos se evaporaba. Y la mía abría camino solita y hacía un río. Y ellos querían detener el río, pero no podían. Yo los miraba y me reía porque sabía cuál era el secreto. Pero no sé cuál es el secreto. Yo... Yo te puedo ayudar a encontrar ese secreto. ¿Quién está creciendo dentro mío? ¿Por qué siento y no siento? A veces... A veces me imagino que mi corazón está colgado como un bulover en la soga de la ropa con un broche de un lado y otro broche del otro, todo abierto. ¿Por qué querés quedar conmigo acá? Borra, mi amor, el mundo. Animate. No, no, no es el momento. ¿Pero cuándo es el momento? No sé, ¿me vas a esperar? Puti, ¿me vas a esperar? Sí. Yo siempre te voy a esperar, mi amor. Yo te amo. Y nunca me voy a dar por vencido. Nunca, nunca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diario. Mi papá dice que unas viejas me están buscando para llevarme con ellas. ¿Por qué? Le pregunté. Para lavarte el cerebro, me respondió. ¿Por qué a mí? Le volví a preguntar y no me respondió. ¿Por qué me están buscando a mí? Porque dicen que el 99% de tu sangre les pertenece. Le brillaban los ojos azul y blanco y un rayo de sol de guerra le iluminaba la mirada. Y yo le dije, yo me quedo con el 1%, coronel, porque soy su hija. Y papá sonrió orgulloso. No me importa que me encuentren. No. 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 ¿Querés que salgamos a bailar? No puedo Bueno, ya sé Vayamos al cine a mirar una película ahí juntos No me dejan Pero es una película en el cine No me dejan Bueno, vayamos a, no sé, al barrio a dar una vuelta a la manzana No puedo, no insisto Vos nos quedamos en tu casa a mirar televisión y listo No puedo ¡Se pegó! Nunca me había pegado Y yo lo canté porque pensé que era una marcha militar ¿Te puedo? ¿Te puedo contar lo que soy de la noche? Te juro que estoy en arsenal Dale, contamos Yo soñé que caminaba Caminaba, caminaba, caminaba Y de pronto se me empezaba a caer la ropa Las mangas, las medias, el vestido, todo quedaba desnuda Y de pronto de la nada había una puerta Y yo la abría Y había un caminito Y en ese caminito empezaba a aparecer Ropita de bebé Y yo me la ponía Y me quedaba ajustada Se me pegaba el cuerpo como una segunda piel Cuando me desperté tenía la piel más oscura ¿Más oscura? Anda y decírselo ahora, mi amor ¿Qué? Es el momento para ir y decírselo ahora No, ahora no La verdad sí Ahora que estaban naciendo es el momento para ir y decírselo Sí, mi amor, es ahora o nunca, ¿entendés? ¡Para! 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 Vos no ves nada ¿Qué? ¿Vos no te das cuenta de nada? ¡Para! 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 Tengo cuatro manos Tengo cuatro pies Es como Dos veces yo Es como que mi cuerpo se multiplica Perdoname Perdoname No te quise presionar Perdón Yo voy a estar siempre con vos Pase lo que pase voy a estar siempre, mi amor Mirá, ya nos podemos casar Tenés dieciséis años Casémonos y escapémonos de acá Vayámonos una vez ¿Tengo dieciséis? Esperá Yo nací dos veces Una en verano y otra en otoño Pero tengo un solo cordón umbilical Que tiene dos mil kilómetros de largo Empieza en mi ombligo y termina Ahora ya sé quién está del otro lado Se lo tengo que decir a papá Si, ya me voy a ir No, 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 pará Si, ya va en ese momento Me da miedo que no me quiera más No va a pasar eso No, no, me da miedo que ya no me quiera No va a pasar eso Si vos les decís la verdad va a estar todo bien No, no voy a poder Mi amor ¿Vos querés estar conmigo? Contestame Bueno, si querés estar conmigo Tenés que ir y decírselo ahora Tenés que enfrentar la verdad ahora, mi amor Si queremos estar juntos Yo voy a estar acá esperándote como siempre ¿Vos te vas a quedar acá? Sí, siempre estoy acá Vos sos fuerte, dale, vas a poder Vas a poder Quédate acá Quédate acá Te amo mucho Te también ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? Ya se lo dije. Estaba en la cocina. La cabeza le tocaba el techo y el cuerpo le ocupaba once baldosas de ancho por once de largo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, negra, poné la pava, vamos a tomar más té. ¿Te das cuenta? Yo le dije, vos sos un ángel que tuvo el amor de criar al hijo del enemigo como propia. ¿Qué? ¡Eso le dijiste al final! Sí, es un ángel que tuvo el amor de criar al hijo del enemigo como... Bueno, ahora se me caen como peras podridas. ¡Es que son peras podridas! ¿Qué es esto? Es un regalo y además ya no tiene más balas. ¿Y no? Si las últimas las usó para matar a tus viejos. Lo hizo para criarme hecha y derecha. ¡Pero con esto mató a tus viejos! Pero no te das cuenta, Guti, de que yo soy genéticamente subversiva, ¿entendés? Sí, claro. No, por eso te sacaste de ancho y te dieron una paliza. ¡Tenían que hacerlo porque era una guerra! ¡No! ¡No, no era una guerra eso! ¡No! No insistas, ¿eh? Nunca, pero nunca se te van a aclarar los ojos haciendo eso. ¡Pero con eso! ¡No... Debes ser el bebé de José Azules! Combina con lo suyo, me dijo la monjita al Coronel cuando me vino a buscar para hacerme su hija. Y el dijo no. Esta negrita es miro. Cuando se va a cantar, el señor me saca por la noche, al lado. ¡Ah, señor! ¡Es el cantito! ¡Ah, cantito! ¡Sí! ¡Sí! El bebé de los pasazules se quedó. Capaz que nunca salió de la cuna. Nuestro bebé va a ser hermoso, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque va a tener tus ojos, mi amor. Pero tus verdaderos ojos. ¿Cómo está? Va a tener tus manos. Mi nariz. Tu piel. ¿Sabés qué estoy pensando? Que puede ser una nena, ¿no? Y se puede llamar, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo se puede llamar? Ya sé. ¡Victoria! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo miedo de que no me reconozca. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser para reconocerme? ¡Ni siquiera yo me puedo reconocer! ¿A cuál de los dos que soy me está buscando? ¡¿Y si se pierde? ¿Si se pierde entre cunas? ¿Cómo hago para encontrarnos? No, mi esposa, que no se puede perder. Yo conozco una mujer que anda buscando lunares en las rodillas de las chicas. Con los vestidos de ahora las chicas no se nos ven las rodillas. Y entre tantos edificios, ¿quién me va a encontrar? Mirá. Tranquila, ven. En estos momentos vos estás hablando acá conmigo, ¿no? Pero tu punto de partida no está acá, mi amor. Está lejos, es como si estuviera allá, mirá. Imaginate un punto allí imaginario en el norte. Un pueblito chiquito, chiquito. En el medio de las montañas, con los ríos, todo verde. Como tantas veces lo soñaste vos. Es como vos decís, es como si tuvieras un cordón milical de dos mil kilómetros de largo. ¿Y que tengo que atravesar todas esas cruces? Sí. Todos esos nombres de carne y hueso. Tranquila, ¿eh? De modo. Hay guías, mujeres valientes, corajudas, llenas de amor que conocen el camino que tenés que seguir. Yo prefiero ir sola. No seas terca, te podés perder si vas sola. No, no. Confía en ellas. Confía. No puede ser tan difícil. Es como si ellas tuvieran los mapas marcados en sus caras. Siempre tenés que tener una respuesta para todo. Mirá. Se me ocurrió que le diga. ¿Qué te parece si nos casamos y nos vamos los tres juntos para allá? ¿Qué te parece si nos casamos y nos vamos los tres juntos para allá? ¿Qué te parece si nos casamos y nos vamos los tres juntos para allá? ¿Quiénes están buscando mi lunar? ¿En serio querés saber quiénes están buscando tu lunar? Vení. ¿Qué es eso? Esto es un pañuelo. No, eso es un pañal. Sí, también es un pañal. Es como... Si fuera un pañal, pañuelo. ¿Vos creés que nuestro hijo puede nacer con una marca también? Es como si tuviera que tener una marca, algo... Una marca imborrable, como tu lunar, mi amor. Y cuando lo ve creés que hay que ir a saber, no sé, cosas de vos. ¿Qué día naciste? Si sos de Géminis o Acuario, no sé, algo. Mi amor, cuando quieras saber sobre tus raíces, tus orígenes... ¿Sobre quién realmente sos? ¿Qué le vas a responder ahí? Envuelta en pañal, bandera, vuelvo por un río de sangre. Hasta el bebito de ojos azules, compañerito de ausencia. Vuelvo a mis oídos quebrados por gritos. Vuelvo a mi llanto primero. Vuelvo a mi origen, madre y padre. Y a los olores tierra con que me concibieron. Llevo una marca en el orillo. Un lunar en la rodilla y un nombre propio que me contiene. Victoria. Vuelvo a mi llanto. Vuelvo a mi llanto. Vuelvo a mi llanto. Vuelvo a mi llanto. ¡Gracias! 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 Como vieron, Chicha Torres, Toti Montenegro, presentes con nosotros hoy. Nosotros empezamos a hacer la marca en el orillo dentro del ciclo de Teatro por la Identidad en el año 2012. El ciclo de Teatro por la Identidad es un ciclo que hacemos hace 14 años, que todos los teatristas en Buenos Aires nos juntamos durante un mes. Primero fue los días lunes, ahora ya tomamos toda la semana para colaborar con la búsqueda de las abuelas de los nietos que faltan. Es una convocatoria muy abierta y la verdad es que ningún teatrista nos ha dicho que no. Desde Ricardo Darín para abajo, todos han ido interviniendo con nosotros en los distintos ciclos. Nosotros, yo escuché la historia de Victoria por primera vez hace muchos años, cuando una amiga de ella me llamó a su casa y me dijo, tenés que escuchar esta historia. Victoria en ese momento hablaba de sus apropiadores como papá y mamá. Tenía en su casa la foto de los apropiadores y tenía una foto de los padres biológicos. Convivían. Así la conocía Victoria. Cuando ella me contó las cosas de su historia, la verdad es que me conmovió mucho y yo dije, bueno, la verdad es que ni Shakespeare podía haber imaginado las cosas que Victoria tuvo que vivir. Y a partir de ahí armamos la marca en el orillo. Estuvimos muy nerviosos el día que les presentamos a ella el ensayo, a ella y a Guppi, porque si ella nos decía que no, no la podíamos hacer. Y fue ese nuestro primer paso en este camino de emociones que tenemos con la obra. Fue cuando terminó, estaban los dos llorando. Guppi diciendo que Fede tenía la misma voz que él. Victoria llorando una vez más con su propia historia. Todo lo que ustedes vieron nos lo contó ella. Absolutamente todo. Nos lo contó ella a nosotros varias veces. Y la verdad es que la vemos ahora acompañando a cada nieto, acompañándonos en las funciones cada vez que puede. Convertida hoy en una militante maravillosa de la causa de la memoria, de la causa de la justicia y con su propia decisión de comprometerse con el país. Nosotros somos parte de esa historia de ella, ella lo dice. Y la verdad es que nos juntamos como grupo de teatro y tomamos un compromiso. Hicimos un pacto, los que están acá, y que es contar esta historia todas las veces que podamos, donde sea. La hemos ido a llevar a, fuimos a escuelas chiquitas, fuimos a universidades, fuimos a hacerse la función a la familia biológica en Metán, en Salta, a la familia de Vicky, que se emocionó mucho. Estamos acá, estamos muy agradecidos con Ignacio Ornay, con la organización. Nos sentimos felices. Queríamos venir a Uruguay, como queremos ir a Paraguay. Porque en cualquier lado pueden estar los nietos que faltan. Y el pacto que hicimos, y lo hacemos cada vez que estamos arriba del escenario, es que vamos a seguir haciendo la obra hasta que aparezca el último de los nietos. Y ahora tenemos la alegría del 116, que llegó a la casa de las abuelas solo, se enteró que era adoptado, hizo cuentas, fue y golpeó a la casa de las abuelas. Es un joven que ya hoy está, con todos los nietos participando en la casa de las abuelas, buscando a los que faltan. Como está el nieto de Estela, como están todos los nietos y Vicky. Y bueno, y en esto, ojalá pase. Ustedes tienen a Macarena Gelman también, acá en Uruguay. Y ojalá se sumen ustedes en cada uno de los lugares, en las escuelas. Nos pueden llamar, podemos ir. La verdad es que en algún lado están los 400, y nosotros queremos ser parte activa de esa búsqueda y de que aparezcan. Así que esto es la marca en el horizonte. De corazón. Gracias. Gracias a vos, Eugenia, y a todo el equipo, al grupo, al elenco, y a nuestros artistas tan queridos. De la misma manera que agradecí a todos, y a Cés, y a Wilson. Quería también a Luis Garibaldi, a él, a Ricardo, a Óscar, transmitirle lo que ha sido para hoy, este año, operando con el sistema educativo, con la educación, los docentes y las escuelas del Uruguay. Invitarlos a que en diez minutos volvamos a la sala a escuchar y a disfrutar Ana Prada, junto a todos ellos. Y seguramente, al final, alguna sorpresa simbólica también tendremos para cerrar esta noche, con estos dos espectáculos. El primero ya lo hemos sentido y seguiremos luchando todos junto a las abuelas, junto a los nietos recuperados en su identidad. Así que, gracias, y en diez minutos vamos a dejar que el escenario esté preparado para Ana Prada y su banda, y compartimos unos minutos con ellos hasta volver a la sala en diez o quince, como mucho. Gracias. Gracias, a todos. Gracias. Aplausos.